Bueno, y hablando de COVID, ¿COVID llegó a Boca? Sí, exactamente. Estábamos terminando de chequear esta noticia. El presidente Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, dio positivo de coronavirus, tiene 72 años. Ameal estaba aislado porque era contacto estrecho de otros dos dirigentes de Boca que también dieron positivo. En las últimas horas le realizaron el PCR y se acaba de conocer la información de que este PCR que le realizaron a Jorge Amor Ameal dio positivo. Están en buenas condiciones de salud, por lo menos es lo que nos cuentan a esta hora. Seguramente esperando además que en el transcurso del día Boca, de manera oficial, a través de algún comunicado, cuente cómo es la situación del presidente. Nosotros pudimos chequear que dio positivo, estaba aislado. Hicieron el PCR porque era contacto estrecho, ese PCR dio positivo y está en buenas condiciones de salud. El tema es que, claro, por supuesto, está en edad de riesgo porque tiene 72 años y seguramente tendrá todos los cuidados médicos necesarios. Claro, seguro, ¿no? Hay que tener mucha precaución precisamente por la edad. Exactamente. Es una edad complicada. No es el único dirigente de Boca, repito, ya había dos dirigentes que eran positivos con los cuales Ameal había tenido este contacto estrecho y evidentemente de los cuales se les ha contagiado. No, 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 no. Por lo menos... Hasta ahora. La información... Esperemos que no, ¿no? Exactamente. No es la información que manejamos. Repito, Boca no ha emitido ningún comunicado de manera oficial todavía. Lo pudimos confirmar a través de fuentes del club, esperando que sea oficial. Claro, hay que ver porque Boca jugó anteayer, el miércoles. Exactamente. Y seguramente estuvieron los dirigentes en una cabina. Sí, hay que ver cómo se distribuyeron, ¿no? La comitiva de dirigentes, dónde estuvieron los contactos. Bueno, por eso sería bueno que Boca también lo informe de manera oficial. Bien, muy bien. Vamos a estar atentos. Bueno, NASA es...